Logros en la educación superior Se cumplieron cinco años de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. En este tiempo, el sistema educativo del país ha experimentado cambios estructurales como la gratuidad de la educación, la democratización del acceso y la implementación de estrategias para aumentar la investigación de las universidades. El presidente Rafael Correa señaló que mediante esta ley, ahora se evalúan las universidades y se exigen parámetros, además de contar con profesores a tiempo completo. Ahora hay más del 50% de profesores universitarios con PHD, el máximo rango académico, según el jefe de Estado. Esta reforma estructural se refleja en indicadores que señalan que se ha duplicado la matrícula del 20% de aspirantes más pobres del país, así como la matrícula de los indígenas y afroecuatorianos. De igual forma, la LOES dice que las universidades tienen que destinar el 10% para becas y de ahí se tiene que destinar una política de cuotas para los grupos históricamente excluidos. Estas mejorías se han logrado gracias a la inversión del Gobierno Nacional, que llega a más de 11.500 millones de dólares. Esta cifra es superior al promedio de América Latina y al promedio de los países más industrializados.